Primer sábado, de eso se trata, del mes de abril, mes de nuestro tercer aniversario. Y claro, vamos por más. Ahora te presentamos el disco que te anunciábamos. De eso se trata, para abordar el rock desde el rock mismo. Los sábados, de 17 a 20 horas, por estación 95, 91.5. Todo lo que sucede y mucho más, en De eso se trata. Resistimos con el rock ante tanta música de lavarropas. Cuando no nos dejan ver, dos. Para que sigamos siendo, para que sigamos existiendo. Quédate, donde vas a estar peor que acá. De eso se trata, sumate, para que aguante el rock and roll. De eso se trata, sumate, para que aguante el rock. Nombre de gato para caracterizar o para armar una banda tremenda. Y que ha sacado un disco, entiendo, antológico. 28.53 se llama, se denomina el segundo disco de la banda Amel. Hace un tiempo te presentábamos esta banda de Buenos Aires. Hablábamos con Gonzalo Palias, vocalista y guitarrista de la banda. Y también con su tío, el maestro Gustavo Espineta, batero de esta banda. Bueno, y luego de un trabajo que ya nos habían adelantado. De un proyecto que iba a terminar en esto. Está el disco ya en la calle, con la posibilidad de la gente de poder acceder a él. En breve estarán presentándolo oficialmente ahí en Baires. Y aquí lo tenemos a Gonzalo para la presentación en nuestro programa del disco. Gonzalo, ¿cómo estás? Gracias por atendernos. Hola, ¿cómo va Sergio? ¿Todo bien? Bien, querido. Gracias por atendernos, viejo. No, por favor. Un placer. Tremendo, tremendo lo que ha quedado el disco, querido. Te lo dije en interno, te lo dije en un mensaje ahí en Facebook. Pero yo hace tres días que no paro de escucharlo. Ahí va, qué bueno. Sí, tuvimos mucho laburo ahí, ¿viste? Muchas horas ahí. Qué bueno que guste. Bueno, se nota. Y bueno, con una producción, no podía ser de otra manera también, me parece que... Bueno, a ver, vamos por partes. Hay un tecladista ahora, ¿no? De aquel tiempo cuando nos conectamos a este, y hay un productor y un tipo que de música sabe una bocha, como es el Tuiti González, que, bueno, le han dado o le han terminado de dar esta forma a este Amel y a este disco, ¿no? Sí, sí, más vale, ¿no? Este nuevo disco se incorporó el pollo, ¿no? La autora Balestra, ahí en los teclados. Lo coproducimos con Tuiti, ¿no? Y Pablo Di Peco, nada. Que son dos maestros del audio. Bueno, este disco de 2853, lo que Amel propone es como un viaje, ¿no? Que está dividido en dos... Es un nombre de vuelo el 2853, ¿no? Y está dividido en dos destinos, el A y el B. El A tiene nueve canciones y el B tiene diez, ¿no? Y, bueno, nada. Tuvimos que poner un concepto, ¿no? Con tantos temas, ¿no? Y lo dividimos como en dos destinos. Claro. Que el oyente puede elegir uno o otro, o escuchar los dos al mismo tiempo, o que la lectura sea abierta a cualquiera, ¿entendés? Bien. Como que sea personal el mambo. Y ese destino todavía no es definido, o sea, lo dejan abierto justamente al que lo escucha también. Claro, claro, seguro, seguro, sí. Fue un concepto que le quisimos dar al disco, ¿no? Ahí, con ese número, ¿no? Los 853. Gonzalo, en cuanto a la autoría de los temas, la mayoría tuyos, compone o han compuesto todos los integrantes de la banda, ¿cómo manejaron el disco en ese aspecto? Y en este, ahí de todos, imagínate, son diecinueve temas. Hay muchos temas que son míos, de mi autoría, todas las letras son de mi autoría. Después hay temas que son desapagas, hay temas que Pablo y Francisco trajeron las bases y lo armamos entre todos. Hay temas que yo llevé y armamos entre todos. No nos atamos a un modo, ¿viste? Como que van apareciendo los temas y lo vamos tratando como entidades, ¿no? Cada tema con su mundo, ¿no? Está bien, está bien. Y alguno quedó así, bueno, porque se presta muchas veces, ¿no? O a la hora de grabar, si bien vas con el concepto ya estudiado, hiper ensayado y demás, pero llegás al estudio y por ahí decís, bueno, che, acá podríamos meter esto, o podríamos meter aquel, ese que quedó por ahí, que iba a ser lado B, ¿no? ¿Les pasó esto a la hora de grabar o ya fue con el concepto previo que iban y el proyecto manejado, y así salió? Y medio que tuvimos que hacerlo, tuvimos muy pocos días, entonces tenía que estar todo re estipulado, ¿no? Que grabamos en el pie en tres días las bases de las 19 temas, todos juntos tocándolos. Después eso lo llevamos a la sala, yo me grabé las voces en la sala y me grabé, también sobregrabé algunos solos, nosotros pusimos teclados MIDI y cosas que podíamos hacer ahí sin necesidad de ir al estudio y gastar horas ahí, y después volvimos al estudio y lo terminamos de pasar por las máquinas y los aparatos grandes, ¿viste? Claro. Y entonces teníamos que tener todo bastante estipulado, los 19 temas son los que ya más o menos teníamos en la cabeza. Bueno, y con algunas participaciones especiales, entre ellas la de tu primo Dante, ¿emite vos también Dante o solamente guitarra? Dante se manda un solo al final de Suban a la Nave y mi otro primo Allen se hace el rap también de ese tema. Ah, bien, bien. Sí, que es un rap tremendo, muy poético, ¿no? Nos voló, nos voló buenísimo. Está bueno. Bueno, y ahí es, en esto del concepto del viaje, ¿no? Del A y del B, en el B da la sensación también que es como que van buscando la llegada de los primos, metiéndose, si bien es uno de los estilos también de Amel, es como que ahí funkea un poco más la banda, ¿no? Seguro, por ahí los últimos tres temas son más de ese estilo, ¿no? Más funkeros, por ahí. Pero tampoco nos atamos a ningún estilo, ¿viste? No, se nota, se nota. Que es bastante amplio, ¿no? Como que no hay estilos, ¿no? Como que cada canción viene y se va lo que se va, ¿no? Sí, sí. Pero hay blues, hay jazz, ¿no? No hay un estilo, Amel, es como que no tiene estilo, puede caer un blues, puede haber un jazz, puede haber un funk, puede haber... Pero que no ves eso tampoco, no es un funk, es como una canción, ¿no? No, sí, 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 sí. Es una búsqueda. Claro, es un poco de todo, una mezcla de estilos, ¿no? Es como que sin estilo, eso. Está buenísimo. Bueno, y a título personal, bueno, ¿cuál es el tema que más te gustó o que luego de escucharlo, y en esta etapa donde seguramente lo escucharás un rato más y un rato más y le encontrás otra beta al disco, pero de todo, como concepto, así, ¿cuál es el tema que más por ahí te llena en ese aspecto de lo que habían planificado? Sí, yo creo que... no me puedo quedar con uno, pero si te tengo que decir uno, me quedo con libertad. Ajá. ¿Y por qué? ¿Por esto que te planteaba yo, digamos, en lo global, así como una conclusión de todo el laburo? Creo que por lo que... por la esencia que tiene, ¿no? Como... es para soñadores, es un tema para soñadores, es como... Eso, 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 como... tiene mucho más mensaje, uno, tiene un muy buen mensaje. Creo que es lo que más me llega a decir. Bueno, se lo deben decir todo el tiempo y deben tener las pelotas llenas, ¿no? Con esto de las influencias del flaco, que suena a los flacos y demás, y ya lo hemos hablado tanto con vos como con Gustavo, ¿no? Pero a mí me parece, ahora escuchándote en este disco, Gonzalo, que te estás poniendo viejo y te estás poniendo en un registro cada vez más parecido al flaco. Hay algunos tonos, más allá de los tonos que, lógicamente, musicalmente usan, o que es una característica, ¿no? Pero estás con un tono al cantar muy similar al flaco. Bueno, a vos te parecerá, a mí no, que yo lo escucho, lo sé, conozco, es útil, me lo conozco, es que sé yo, es algo familiar, ¿no? Sí, 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 no, eso está claro, eso está claro. Pero, digo, en los tonos, y comparándolos así con tus primos, por ejemplo, yo te digo, el registro... Y en este tema, mirá, este es el flaco. Este lo escuché, pero así, ¿eh? Cerré los ojos, primero dije, la puta, este es el flaco. Sí, bueno, por ahí es lo primero que viene, pero no es la única influencia, ¿no? No, 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 pero me entendés en planteo, yo te estoy hablando del registro, ¿eh? No te estoy hablando de la influencia, de la música, está claro, lógicamente. Y es probable, nos parecemos mucho. Y sí. En el registro de la voz, físicamente, me parezco mucho a mi familia, es inevitable que me suceda eso. Y sí, obvio, no queda otra. Che, y Gustavo, ¿cómo evalúo el disco? Digamos, en principio, bueno, este proyecto, él nos lo contó cuando charlaba con nosotros, estaba súper metido en el mismo. Ah, y otra consulta que no te hice, ¿terminaron al final con ese proyecto de hacerlo sustentable de alguna manera? Claro, bueno, el disco está gracias a eso, ¿no? O sea, pudimos cumplir con eso. Bien, o sea que fue efectivo eso que proyectaron. Con el financiamiento colectivo, ¿no? Sí, la verdad que nos facilitó hacerlo. El disco está gracias a eso, ¿no? Y nada, estamos contentos, obviamente, todos estamos súper contentos por lo que alcanzó el disco, ¿viste? Todos, todos estamos contentos con este disco nuevo. Buenísimo. Tenemos ganas de tocarlo y salirlo a tocar. Bueno, ¿en Baires lo van a presentar el próximo mes? Sí, sí, lo vamos a estar presentando el 16 de mayo en Caras y Caretas 2037, que es un teatro, ¿no? A las 21 horas, quedan Sarmiento 2037, cualquier cosa www.mel.com.utuar y si alguien se quiere pegar una escapada de allá para acá, ¡groso! Estaría. Vamos a estar haciendo un show rededicado, ¿no? Con un audio súper especial, unas visuales tremendas, butacas, es un teatro, está divino el teatro. Está aquí con todo. Y han encontrado en los teatros, digo por las distintas presentaciones, Gonzalo, ¿no? La banda sigue encontrando o buscando en realidad esto que hablábamos, ¿no? Por un lado el estilo, por un lado el sonido, ya con este disco me parece que ya van a darle conclusión a eso. Pero los teatros, ¿es especial tocar más allá de otro escenario, de un bar, de un recital con mucha gente? Y los teatros están buenísimos porque te sentás, tenés butacas, ¿no? Es como un poder disfrutar del audio en su magnitud, ¿no? Es lo mismo que un galpón o que un bar, que por ahí está más preparado para otra cosa. Un teatro, ¿no? Hay escenario, está todo predispuesto para el escenario, ¿no? Para lo que es el teatro. Está claro. Bien. Bueno, ¿quién es el capo del ping-pong en Amel? Vi ahí en un avance del video cuando grababan que hay una mesa ahí, ping-pongaron un rato. ¿Quién es el más capo? Y creo que Pablito. Pablito es el más ping-pongero. Ajá, bien. Bueno. Espero que pueda cumplirse esto que hace rato, que vengo dando vueltas y que, bueno, le venimos cerrando para que puedan estar aquí en Belville algún día, de paso por Córdoba. Buenísimo. Y con este disco, bueno, me parece que es un compromiso más. Yo le voy a meter pata para que vengan. Ahora cumplimos en abril tres años con el programa. Estaba pensando porque estuve por hacer una fiesta con algunas bandas, pero bueno, primero lo tienen que presentar allá. Pero por ahí a mitad de año, Gonzalo, nos podemos mandar algo para que vengan. La verdad que sería un lujo, ¿eh? Sería hermoso, cuando quieran. Bueno, vamos a ver si la tercera, ya dos amagamos. Vamos a decir, la tercera es la vencida. Vale, dale, una. Dale. Bueno, querido, un abrazo para cada uno de los integrantes de Amel, para las familias, para toda la gente que estuvo laburando. Que la rompan este año, que este disco les dé todas las satisfacciones que merecen. Y bueno, tenemos que cerrar con un tema. A ver, elegime uno, el que quieras, para que me lo presentes y con eso cerramos. Y en el desierto. ¿En el desierto? En el desierto, nos vamos por el desierto. Bueno, así nos vamos. Loco, gracias por la atención, por la buena onda. Un abrazo gigante y al respeto de siempre para Gustavo. Y bueno, ojalá que pueda darse una llegada acá a Belville, ¿eh? Bueno, listo. Un abrazo para vos. Chau, querido. Un abrazo de rock. Chau. Chau, chau. Así que estábamos repasando el nuevo disco de Amel, 2853. Y hablábamos con Gonzalo Palias. La voz líder y guitarra, un disco antológico de punta a punta. Se los recomiendo. Transforma el amor. Las cosas no se arreglan si no hay verdad. El destino nos cruzó, dejando en mis manos una soga. Espero que algún día me entiendas. Si el fantasma me atrapó, te pido perdón. Va, mi mar, descubre que es la libertad. Va, si hay mar, entiende que es la libertad. Transporta el amor, sin miedos ni fantasmas, con libertad. El rey los separó, colgándole un hilo mi corazón. No quiero que algún día me encuentres en el desierto. Así será. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Deseo sombras en mi interior. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. El camino es amor, confianza de flores, montaña y sol. No quiero que algún día me encuentres en el desierto, así será. El camino es amor, confianza de flores, montaña y sol. No me acercó. 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 No me acercó.